Pequeñito ¿Qué hacer? Nos vemos luego, hermana Que te vaya bien La señora coneja se resbaló Con uno de los juguetes de Richard ¡Ay, mi tobillo! Tendré que saltar para trabajar Yo lo hago todo por ti ¿Qué trabajo es primero? El supermercado ¡Perfecto! ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea Aquí tengo un vale ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Casa de Rebeca ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá ¿Todo está bien? Sí Qué bueno Porque este trabajo me llevará todo el día ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda Carrito de helados de la señora coneja Papi ¿Por qué estás comprando un helado? Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Ah, Peppa Iba rumbo al gimnasio Y... De repente Se me antojó un helado La señora coneja está enferma Tú tienes que vender los helados hoy Ah, está derretido Ah, ¿qué te parece un helado de sopa? ¿Qué te parece un helado de sopa? Aperto Atleta Oh, sí Pero Gracias por ver el video.